Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a preparar un pastel azteca, pero es una versión muchísimo más fácil, sin horno. Lo vamos a hacer en sartén sobre la estufa. Súper fácil, bien, bien rico. Y pues nada, espero que les guste, se queden a ver hasta el final. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar preparando la salsa. Para esto vamos a poner a cocer de 5 a 6 tomates, de los que son verdes de hojita, dependiendo del tamaño que estén. Vamos a poner 3 chiles serranos o 3 chiles verdes. Si quieres que pique menos, pole 1 o 2 solamente. Y si no quieres que pique nada, pues puedes omitirlo, ¿verdad? Los chiles. También vamos a colocar un trozo de cebolla, un diente de ajo, sal al gusto y agua la suficiente para que se puedan cocer. Una vez que se cocieron los tomates con los chiles, vamos a retirarles toda el agua y los vamos a poner en la licuadora. Le agregamos unas rajitas de chile poblano y le vamos a poner agua con la que cocimos el pollo. Esto va a ser la cantidad que tú creas necesaria. Le vamos a poner un puñito de cilantro ya lavado y desinfectado y también le vamos a poner un poco de crema. Esto va a ser al gusto, yo le voy a poner como un cuartito más o menos y le vamos a poner un cubo de caldo de pollo. Tapamos y ya vamos a licuar. Ya que quedó bien licuado, vamos a poner un poquito de aceite en un sartén y vamos a poner ahí la salsa. Agregamos un poquito de pimienta al gusto. Incorporamos muy bien y vamos a dejar aquí hasta que hierva. Ya que haya hervido por unos 2 o 3 minutos aproximadamente, le vamos a apagar al fuego y la vamos a dejar aquí en reposo. Ahora para el relleno vamos a poner un poco de aceite. Vamos a agregar un trozo de cebolla cortado así en julianas, muy finito, y vamos a esperar a que cambie un poquitito de color. En cuanto empiece a soltar olor la cebolla, vamos a agregar un chile poblano cortado también así en tiritas. Incorporamos muy bien y vamos a dejar a que se fría también un poquito el chile. Y enseguida le vamos a poner una lata de elote. Es una lata chica, de esta de 220 gramos. Ya que pasaron unos segunditos o un minuto aproximadamente, vamos a agregarle pollo deshebrado, pechuga de pollo deshebrada. Yo estoy utilizando 500 gramos. Y vamos a incorporar todo muy muy bien. Ya que quedó bien guisado el pollo, vamos a apagar el fuego y vamos a reservar aquí por un momento. Ahora en otro sartén vamos a poner bastantito aceite y por ahí vamos a estar pasando tortillas para que se frían un poquito. No tienen que quedar tan duras. Este es solamente una pasadita, como vean. Las puse por un lado, le doy vuelta y la dejo por el otro lado. Es un ratito nada más. Como les digo, no tienen que quedar doradas. Doy otra vueltecita. Y hay que estar así dándole vueltas de un lado y de otro para que queden como en un término medio, ¿no? Ni tan doradas ni tan blanditas, así como si las pusiéramos como vienen. Ya que está así, las sacamos y vamos a poner varias pues según la cantidad de tortillas que tú quieras hacer. Tenemos todo listo para comenzar a armar. Vamos a poner en un sartén, vamos a poner un poquito de nuestra salsa y vamos a colocar tortilla. Vamos a comenzar a hacer capas con todos los ingredientes que preparamos. Pongo una capita de tortilla. Vamos a poner un poquitito de salsa. Así, casi nada. Ponemos una capita de pollo. Si quieres puedes ayudarte con las manos bien limpias. Va a ser mucho más fácil distribuir todo. Y vamos a agregarle otro poquito de salsa por encima. Es bien poquito, ¿sí? Lo que le vamos a estar poniendo. Y si quieres les puedes ir poniendo también a cada capa un poquito de queso del que sea de tu preferencia siempre y cuando sea un queso que se funda. Yo estoy utilizando queso Oaxaca o queso de hebra como lo conocen también. Pero también puedes utilizar manchego, adobera para fundir. Eso ya va a ser a tu elección. Y pues bueno, así vamos a ir haciendo capita tras capita hasta terminar todos los ingredientes que tenemos. Si sientes que tu salsa te quedó muy espesa eso es algo que se me estaba pasando decirles este, pueden ponerle un poquito más de caldo de pollo cuando se esté hirviendo. Esta ya sería mi última capa. Así es de que ya le voy a poner toda la salsita que me queda bien distribuida o lo más distribuida posible. Y vamos a finalizar con un poco de queso. O mucho, esto ya va a ser al gusto de cada quien. Tapamos y vamos a llevar a fuego mínimo o bajo por unos 10 a 20 minutos. Ya pasaron 20 minutos y es así como quedó. Se nos empañó aquí un poquito pero vean qué rico se ve y huele delicioso. Y pues bueno, aquí ya solamente falta servir y listo. Es así como quedaría terminado ya nuestro pastel. Sé que no tiene mucha forma pero no saben lo delicioso que está. Espero que se animen a prepararlo. Queda súper, súper rico la combinación de todos los ingredientes. Y pues nada, esto sería todo. Espero que les guste, se animen a prepararlo. No se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si aún no me siguen. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.